¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Tofany Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Vamos con un nuevo episodio de Trensig World 2020 y hoy comentaros chicos que me vais a notar la voz diferente porque me estoy recuperando de un cuadro raro que me ha pasado durante toda esta semana y es que he tenido mocos, diarrea, anginas, fiebre, tos... Bueno, ha sido un poquito de desastre, ¿vale? Ya me estoy recuperando, así que bueno, me notaréis la voz diferente, ¿de acuerdo? Vamos hoy a Northeast Corridor, a Nueva York, y vamos a hacer la recogida de basuras. Es una misión bastante sencilla, de 35 minutos, la cual nos dice que hay que coger un tren vacío de basuras y llevarlo a un punto, supongo que hay que recogerlo de aquí y llevarlo aquí, y después hay que recoger uno lleno y llevarlo aquí, o al revés, ¿vale? Hay que coger uno vacío y ponerlo aquí, y el lleno cogerlo y pasarlo aquí. Dice, comenzando la clasificación de Oak Point Yard, lleve un corte de vagones de basura vacíos hasta Harlem Terminal y déjalos ahí, antes de traccionar un corte cargado de regreso, ¿vale? O sea, hay que llevar como un tren vacío y devolver uno lleno. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da hoy. Hacía tiempo que no viajaba a Northeast Corridor, y no sé si me acordaré bien bien de cómo se manejaba esta máquina, pero bueno, tampoco tiene mucha complicación. Si sabemos lo que apretamos, no hay complicación, ¿vale? Sobre todo, en el tema de carga, se puede ir con más calma, y podemos ir mirando toda la cabina, todos los botones que tiene, todas las configuraciones y demás. Y normalmente, en toda América, se suelen utilizar las CSX estas, que son bastante similares. No creo que utilicemos la Amtrak, porque la Amtrak es más utilizada para pasajeros, ¿vale? Así que iremos con la de diésel. La Amtrak es eléctrica y se utiliza para pasajeros. Comentaros que están a punto de salir nuevas rutas, y os traeré pronto, ¿vale? Cuando tenga un buen descuento, las intentaré coger todas. A ver, aquí tenemos... Bienvenido a otra transferencia de vagones, porta basura, está lista para la salida. Llévelos de regreso a la terminal Harlem, y vuelva con un nuevo corte cargado para ser despachado, ¿vale? O sea, parece ser que aquí cogen las basuras y las tratan. Estas son las máquinas que les decía, CSX, ¿vale? Son las estándares en América. Voy a mirar por aquí. Vale, que no haya ningún tren. Muy chulas, ¿eh? Vale, pues vamos a entrar. Creo que el motor ya está arrancado. Hay cositas de Trensing Wall que quizás no sabéis, ¿vale? Yo intento enseñaros cada día alguna cosita nueva, que va bien, para que veáis un poco cómo funciona. No sé si lo sabéis, ¿vale? Normalmente en estas misiones os dan el tren encendido, pero es posible que necesitéis en alguna de ellas encenderlo, ¿vale? Que sepáis que abriendo esto y esto de aquí, vais a la parte del motor, ¿vale? El motor tiene un botoncito, que es este de aquí, que si giráis a la izquierda, lo que vais a hacer es cebar el motor, ¿vale? Cebar sería como dar un pequeño combustible para la arrancada, y si tiráis a la derecha, lo encendéis, ¿vale? Ya os digo, muchas de las misiones tienen el motor encendido y no hay que preocuparse, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es un simulador completo hasta tal punto que es posible que cierre, hay que arranques tú el motor de manera manual. Bueno, sabiendo esto, ¿vale? Vamos a repasar, esto tiene que estar en RAN, y está en RAN, perfecto. Luces de número, ¿vale? Luces de cuadro de motor, vamos a encenderlas, esto es importante, ¿vale? Entonces, la luz de cabina que estaba... La luz de cabina estaba aquí, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Y nos dicen... Configuración del tren. Vale, coloque el inversor hacia adelante y haga sonar la sirena dos veces, ¿vale? La bocina. Vale, esto de aquí era el freno independiente, tiene que estar aflojado. Esto ahora lo aflojaremos. Esto lo vamos a tirar hacia adelante. Pitamos dos veces. De acuerdo. Vale, y hay que ir hacia ahí, ¿de acuerdo? Esto lo aflojamos. No tiene mucho misterio la misión de hoy, ¿vale? Ya podemos apagar esta luz, que yo creo que... Siendo el día que es. Como siempre, vamos a poner... Vale, gran intensidad, ya está dado, perfecto. Las luces de los escalones... Bueno, no vienen mal. Luces de los niveles está conectado. Vale, es que os lo dan todo preparado, ¿eh? Os lo dan todo preparado. Vale. Madre mía, estos son contenedores de basura de Estados Unidos. Vale, tenemos la luz de atrás encendida también, que va parpadeando. Y las de adelante. Vamos a ir colocando las cámaras, que siempre me gusta ir colocando las cámaras. Vamos a poner esta así. Vale. Vamos a poner la otra tercera. Tal que así. Vale. Y estas ya por aquí. Vale, ¿veis los Antra que hay? Están pasando a toda velocidad. Vamos a darle un poquito más de potencia. Hay que vigilar porque esta ruta está muy transitada. Es una de las más transitadas de Nueva York. Y además a unas velocidades bastante heavies. Así que habrá que estar al tanto. Hace un buen día, así que vamos a abrir la ventana hoy. Que eso oiga el motor. Vale. Entonces. De momento. Ahora nos incorporaremos aquí. Nos darán aumento de velocidad seguramente. Y por lo demás. Creo que ya está todo bastante configurado. Longitud del tren. Vale, hay que poner la longitud del tren y demás. Hoy nos acompañan en la señora. Interesante. Normalmente ponen hombres. Pues está bien que también pongan mujeres de tanto en tanto. Y esto de aquí. El parasol. Lo podemos pegar así o así. Vale. Bueno. 0,9 millas. Recordad que esto de las millas lo pongo para que los límites de velocidad. sean acordes a lo que aparece en la máquina. ¿Vale? Ahora mismo en esta por ejemplo no se ve muy bien. Aquí 11. ¿Vale? 11 millas. Este número de aquí si lo ponemos en kilómetros no cambia. Sigue siendo en millas. ¿Vale? Entonces me gusta tener la misma referencia tanto aquí como aquí. Por eso lo pongo en millas. Y al ponerlo en millas pues la distancia se me pone también en millas. Vale. Estamos en 0,8. No sé si va a pasar algún tren por aquí. Vale. Nos vamos hacia abajo, ¿no? Parece. Ok. Están sucientes los... Los vidrios. Calefactor. ¿Cómo? Con los W se daban limpia para brisas, pero... No sé cómo hacerlo. Llamada asistencia. Va. Da la sensación como que pasaba un tren. Bueno, cuidadito ahora, ¿vale? Vamos a ir al relentí porque... A pesar de que estemos vacíos llevamos bastante peso. Y hay un descenso de 0,8 que es bastante. Entonces iremos vigilando de no... De que no se nos líe. Qué chula esta bajada, ¿eh? Muy bonito. Tendiendo las vías... ¿Veis? Ya se me está acelerando el tren, ¿vale? Ponemos un poquito de servicio. Vale, ahí hay... Uy, uy, uy. He dicho un poquito. He dicho un poquito. Venga, vamos a darle un poquito más de potencia que nos ha ojo bastante. Pensad que son máquinas que están preparadas para... Eh... Frenar muchísima carga. Entonces... A la manera que le des un... 5% de frenado... Eh... Va a coger y va a frenar a saquísimo. Tengo las luces de atrás también dadas. Han encendido todas las luces. Bueno, haría que te dejasen el tren apagado, ¿no? Y tuvieses que hacerlo tú todo. Sería guay. Vale, 13 millas. Cuidadito aquí. Acercamos al límite. Vamos bajando poco a poco. Seguimos con la pendiente de 0,8. ¿Veis, veis, veis cómo baja? Reducción inicial, eh. Que es la primera que pones. Que es muy suave. Y ya baja a saco. Están los edificios. Hay una parte de basuras. Bueno. No parece complicado. Luego tendremos que subir, eh. Es decir, ahora estamos llevando este hacia la estación. Tendremos que recoger otro y volverlo a subir. Pero ya no tendremos el problema de la bajada. Sino que solo tenemos que darle potencia y ya está. Vale, aflojamos. En este tren, el tema de la presión de los frenos es este de aquí, ¿vale? Es este indicador de aquí. El red brake cylinder. Comentaros que es muy fácil salir de la frenada de emergencia. Eh, y es solo poniendo en relentí esto en neutral, ¿vale? Y ya se van cargando solos los frenos. No es tan complicado como en Long Island, que tienes que apretar un botón y demás. Aquí es algo más sencillo. Bueno, nos vamos acercando. Estamos a media yarda. Vamos a frenar un poquito más. No tenemos el descenso este. Fijaros que no vamos rápidos, pero... Pero hay que ir con cuidado, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Unos seis vagones, creo. Que llevamos. Otra de las cosas que podéis hacer... Bueno, seis vagones, no. Llevamos bastantes más. Bastantes más. Una de las cosas que podéis hacer es... Eh... Frenar con el freno de la máquina, ¿vale? El freno independiente... Es el freno de la máquina. Y... Va bastante bien, ¿eh? ¿Veis? Es más suave, ¿vale? Le cuesta un poquito más. Pero no es tan heavy como frenar todo el tren. Es ahí, estamos bajando. Poco a poco. Vamos a ir bajando. Vale. Deténgase en la entrada de... El lugar. ¿Y qué ha pasado? Ah, que me han faltado... Dos centímetros. Vale. Vale. Me han faltado dos centímetros. Tal que tocar un poquito... Esto verde. Venga, dale caña ahí. Vale. Listo. ¿Y ahora? Mueve los cambios para acceder a la vía 1. Ok. Pues vamos allá. A ver. Vía 1. Ahí están los otros vagones. Vía 1. Vía 1. Ah, ya estoy posicionado. Ta, 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 ta. Por aquí. A ver. No, no está del todo bien posicionado esto. Ahora sí. Voy hacia abajo. Aquí. Debería coger de aquí. Que es en verdad da igual. Pero bueno. Vale. Creo que ahora ya estoy posicionado. Ok. Esto se hace a mano, ¿vale? Lo que pasa es que como me han hecho parar aquí el tren y está bastante lejos el tema de las agujas... Pues lo hago desde el mapa. Pero que sepáis que en la vida real lo tienen que hacer obligatoriamente... A pata, vamos. No está... No está electrificado esa parte. Vale, vamos a arrancar. Quitamos freno. Damos un poquito de potencia al principio. Venga, nos movemos. Además me ha puesto gran intensidad. Yo no sé por qué me pone gran intensidad. Cuando esto... De día debería ser tenue. Vale, así mejor. De día es tenue. Vale. Cuidadito ahora la velocidad. Que el límite son 10. Y ahora a ver si lo hemos cuadrado bien. Deberíamos... Proceder hasta donde está el marcador este de aquí. Ahora debería ir a la izquierda. Bien. Si no nos comíamos... Estos vagones. Vale, que voy a ir aquí la potencia. Vale, cuadraremos por el medio, más o menos. De todo este enjambre de vagones. Madre mía de vagones, tíos. Mira que guay la escena. Voy a quitar esto. Qué chula, eh, la escena. Venirme por aquí. Cuidado la velocidad. Que le he quitado el marcador. Vale, vamos bien. Es que quiero hacer miniatura, tíos. De esto. Que hay un montonazo de vagones. Mira que chulo. Así queda chulísimo. A ver cómo vamos de velocidad. Vale, vamos bien. Vamos a ver un poquito más. Y esto seguramente sea la miniatura, chicos. Que está muy guapa. Ahora cuando aparezca nuestra locomotora por ahí en medio. Mira que chulo. Guapísima. Vale. Pues ahí tenemos la parada. Vamos a... A flojar ya el regulador. Y ahora sí que voy a utilizar... El freno dinámico. De todo el tren. Para hacer una frenada... Fuertecilla. Total, son basuras. No son pasajeros. Vamos. Tres. Dos. Uno. ¿En serio, tío? No me... No me lo acepta. Madre mía. Madre mía. Venga. Un poquito más. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, dejamos el... Freno. Y tenemos que desacoplar los vagones. Ok, seguramente luego tenemos que recoger unos cuantos más. Vamos a ir por aquí. ¿Vale? Vale. Voy a aprovechar y voy a quitar la luz de esta locomotora. Que la verdad es que no sé quién le ha puesto a esto. Está desconectado. Está desconectado. ¿Y cómo es posible que esté la luz ahí a toda... A toda mecha? Está todo desconectado. No, sigue estando. ¿Y por aquí? Las luces de los números. Luces de el cuello de motor, tal. Ajá. Acopla... Vale, vale, vale. Contro el foco testero. A ver. Vale, ahora sí. Claro, estaba puesto... Que los focos se controlasen desde otra... Desde otra máquina. Efectivamente estaba... Subo a bordo y regreso al asiento de la maquinista de la locomotora de antera. Vale. Voy para allá. Estaba puesto que se controlase desde cualquier otra máquina que tuviese... Acoplada. Así que... Aquí no puedo subir. Ok. Y ahora... Vale, cabeza de manigras... Ok. Tengo que avanzar. Quitamos el freno. Vámonos. Dejamos ahí los vagones. Lo que es raro... Y me sorprende un poco. Es que en ningún momento me diga de poner el freno de mano a los vagones. Yo creo que... Se debería aplicar al menos... Al primero de ellos el freno de mano... Manual que todo vagón tiene. Para que no se muevan, ¿no? De esta zona. No sé si se hace. Igual no se hace. Ahí creo que hay un surtidor. Vale. Seguramente... Tengamos que empujar luego unos cuantos más vagones. Cuidado aquí la velocidad. Y nos vamos a detener por aquí. Día de basuras. Madre mía con la misión. Dice media hora, pero se suele siempre alargar un poquito más, ¿eh? Adiós. Vale. Coloque neutral. Vale. A nivel aflojada. Vale. ¿El freno automático? Sí, está en aflojado. A ver. Creo que en aflojado. Vale. No sé por qué se me está quejando de esto. Ralentí. Ah, a nivel aflojada. Vale. Es que si leo bien... Quizás lo hago bien, ¿vale? Y esto es... Pista 6. Hostia, esto no sé qué coñones es. Nunca lo había visto. Vale. Ahora desconectamos esto. Lo que estamos haciendo ahora es hacerle... Está apagado. Vale. Slave, ¿vale? Con estos tres botones. Haremos que sea slave. Configure esto. Exacto, ¿veis? En... Focos para ser controlado desde otra unidad. Controlado desde otra unidad acoplada a cualquier extremo. ¿Vale? Y desconecte el fusible de la radio. Madre mía. Bueno, no sé por qué. Vale. Venga, dejamos esto. Y vámonos a la otra cabeza. Vale. Conecte el fusible de la radio. Me hace sentar y luego levantarme. Es gracioso esto. Fusible de la radio. Ok. Esta va a ser la general. Para estar recoplado a lo largo del... ¿No? Confirió control de foco para estar recoplado en el lado del capó largo. Hostia. Esto no lo sabía. Buah. Estoy aprendiendo un montón de cosas hoy con esta máquina. Tema luces. Vale. Conectamos esto. Ahora esta es la master. Esto lo podemos poner en tenue. Aquí voy a las luces necesarias para la locomotora. Vale. En tenue. Ok. Donde se conecta. Vale. Esto entiendo que a líder. Ah. Liderar o morir. Joder macho. Vaya nombres. Mercancías. Tiene que ser. Esto. Al menos 30. Vale. Esto es para los frenos. Creo. ¿Puede ser? Sí. Vale. Se están cargando los frenos. Vale. Bien. Pasamos adelante. Objetivo cumplido. Y ahora tenemos que llevar esta máquina, ¿no? ¿Estoy cumplido? Hmm. De nuevo a la entrada del viaje terminal de regreso. Vale. Tengo que ir, ¿dónde? Tengo que ir aquí. Vale. Entonces. Esta la moveremos así. Vale. Entiendo que voy por la del medio. Uy. La del medio no. Espera. 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 A ver. Desde aquí voy bien. Desde aquí voy fatal. Tendría que pasar ahí. Tendría que pasar a esta. Vale. De aquí pasar a esta. Perfecto. Ahora voy por la verde. Hasta aquí. De esta sigo por aquí. Sigo por aquí. Sigo por aquí. Y. Sigo por aquí. Vale. Palanca de conexión. Ya está. Todo eso queda ready. Vale. Pues. Let's go. Quitamos el freno de la máquina. Vamos un poquitín de potencia. Quitamos las veces. Y la campana. Descantada. Esto es la campana. Está descantada. Ey, 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 ey. Que no llevo vagones y ahora esto se embala. Vale. ¿Cómo llevo las luces? Bien por aquí delante. Vale. Y por aquí detrás. A ver. No me está haciendo que asuste. Ahora. Vale. Detrás me faltaría la roja. No la he colocado. No. Estos son los focos traseros. Creo que se pone a mano, eh. La roja. Es decir, si estas máquinas no tienen luz roja. Sino que se pone a mano. A ver. Déjame echarle un ojo. No, se ha de colocar a mano. Todas las de aquí delante son... Son hacia delante. Vale. Pues venga. De momento parece que hemos elegido bien el camino. Vamos poco a poco entre medio de todo el tobogón. Vamos a colocar la cámara de fuera. Que da chulo, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Mira, qué bonito. Sobre todo el tema de los sonidos y demás. En Tracy World me encantan. Creo que están realmente bien hechos. Un poquito más de potencia. Pues parece que hemos de... O de volver con estas dos máquinas. O me hará tirar hacia atrás. Y recoger algunos vagones. Que yo creo que será lo segundo, ¿eh? Una vez hayamos parado. Pues dice, deténganse en la entrada del terminal. Seguramente me detendré. Recogeré vagones y los devolveré. Fijaros que ya llevamos 30 minutos. Decía que la misión eran 30 minutos. Siempre es muchísimo más. Llevamos 30 minutos y... Y no hemos hecho ni... Bueno, hemos hecho ya la mitad. Pero nos queda la otra mitad. Tenemos un río aquí al lado. Unas pistas de fútbol o de... O de tenis. O de béisbol. Parece más béisbol, ¿no? Vale. Vamos allá. A ver qué pasa aquí. Cuidado que ahora hace bajada. Vale, ahí tenemos la parada. Ahí tenemos la parada. Vale. Estacionados. Y ahora. Vale. Vamos a dar de nuevo los cambios para acceder a los vagones de la vía 2. Exacto. Ya sabía yo. De la vía 2. Que son estos de aquí, ¿vale? Por lo que... Debemos poner este hacia aquí. Y el resto ya está bien. Vale. Entonces. Ahora. Invertir. Aflujar. Y potencia 3. Vámonos. Vamos a colocar la cámara. En ningún sitio. No sea útil. Ojo. Ojo. Vale. Que acabamos bien. Perdonar, eh. Por la tos. Vale. Ya estamos acercándonos. Vamos un poquito lanzados. Vale. Yo recomiendo siempre eso, ¿vale? Es decir. Bajar mucho la velocidad. Y meterle más o menos unas 3 millas o así. Suele ser una buena velocidad para enganchar. Ahí está. Vale. Detengas en el lugar o a entrada. Ok. Pues... Aflojado, aflojado. Let's go. Vámonos. Vámonos. Ahora sé que le cuesta. Se nota que están cargados. Uf. Pero qué largo es esto, tíos. Madre mía. ¿Estamos llevando este? Guau. Fijaros. A este no le hemos puesto la luz, eh. La deberíamos haber puesto. Este costará de... Fuera de nada, seguramente. Venga. Regulador a 1. Incluso a 0. Porque hace bajada. Vamos a bajarle ahí un poco la velocidad. Una potencia a estas máquinas. Bueno, veremos a ver en la subida lo que nos cuesta, ¿no? Porque el 0,8 en negativo ahora será en positivo. Y le vamos a tener que dar potencia a estas dos máquinas para que consigan llevar los vagones hasta la parada. Voy a poner la cámara fuera. Voy intercambiando las cámaras para que podáis apreciar el paisaje, ¿no? Y cómo está todo decorado y puesto. Vale, que cogemos... Me acuerdo que hice una misión. Que cogía el antrack e iba por el puente este de aquí. Está guapo porque ahora ves la otra parte. La de abajo. Que se veía desde el puente. Y es la por la que estamos yendo ahora. Vale. Ahí empieza la subida, chicos. 0,2. Vale, siempre tenéis indicado aquí el pendiente. 0,6. Tiene que darle la potencia. 0,7. Mirad, ¿eh? Iba en 1. Paso a 2. 0,8. Y ahora con 2 parece que... Ahora sigue bajando la velocidad. Fijaros que no sube. ¿Cómo le cuesta, tíos? No hay ni un coche. Hoy debe ser domingo aquí. No hay ni un coche. 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 Lleva 4 conteneres Cada vagón lleva en 4 conteneres de De basura Sigue bajando la velocidad, eh Voy a tener que poner a 3 Fijaros lo largo que es esto Madre mía Bueno Estaría guay ahora que nos adelantase Un Amtrak aquí Por algún lado, por la derecha o la izquierda Estaría curioso No sé si vendrá alguno Mira, pues aquí viene uno Antes lo digo, antes pasa, tíos Antes lo digo, antes pasa A ver, aleja la cámara, por favor Ahora tengo que ponerlo así Míralo, míralo Qué chulo, tío Muy divertido Vale, esto ya está aquí Me dice que me detenga Supongo que habrá acabado aquí la emisión Es raro que no me haga entrar el tren hasta donde Hasta donde se tiene que aparcar Porque van a quedar los vagones Por en medio de la subida Igual me tienen que dar permiso Vamos a ver Deténgase en el lugar Bueno, pues yo me detengo No estoy ni frenando, tíos Y el peso De los trenes que aún no han subido la rampa Él está frenando el tren Entero Vamos, un poquito más Vale, 500 puntos Bien Y ahora Tenemos que cuadrar las agujas Dice Deje estos vagones en la vía 5 Compruebe las agujas que tienen la posición correcta Antes de entrar en la clasificación En la clasificación, ¿no? Decía Calcificación, no Calcificación Vale Vía 5 Vale Tenemos que ir a esta vía de aquí Para acceder a esta Deberíamos poner Esto hacia aquí Esto hacia aquí Esto hacia aquí No Esto hacia aquí Esto hacia aquí Aquí, bien Bien Bien, vale Hacia la derecha Por aquí bien, siempre hago un doble repaso Chicos, hacia la derecha Por aquí bien, por aquí bien Bien Y aquí Van a caber todos los vagones hasta que frenemos Vale Listo Let's go, quitamos freno Aplicamos potencia Seguimos con el límite a 15 Es guapo ver el indicador aquí Está chulo Bueno, hoy día de maniobras Así un poquito tranquilito De mover mercancías Que también nos gustan estos tipos de episodios Más que de pasajeros Y una misión que no tenía hecha Ya sabéis que intento hacer todas las misiones y todo En el canal, vale Entonces, pues eso Vamos viendo Todas las misiones que hay y demás Vale Cuidado el pendiente Hay 0,6 de bajada Y esto no me había fijado Y puede ser un peligro Con todas las cantidades de vagones que llevamos Vamos a intentar no ir al límite Se va acelerando 11 Vale, vía 5 Este es carguísimo 0,6 0,5 Vale, hemos acertado la vía Perfecto Vale, pues ahí estaría el final de la misión Yo creo Solo hace falta llevarlo con la calma Y habríamos acabado Acabaremos seguramente el episodio Con unos 45 minutos de duración A una misión que decía media hora Imaginaros las que pone Que duran dos horas O sea, locura total Pero bueno Como ya hice la de Noris Corridor En Ay, con Noris Corridor Península Corridor En Dos episodios Que hice toda la ruta Pues Posiblemente haga alguno de carga Así Largo Pero en dos partes Vale Divida el vídeo en dos partes Y ponga Pues primera parte y segunda Y también veis una ruta completa Me habéis pedido De la ruta CSX Heavy Howl También Que traiga los episodios más largos Vale Hay una ruta que creo que dura Tres horas Eh La intentaré traer Vale Haciendo este tipo de contenido Así como de Primera parte Segunda parte Para que veáis toda la ruta Lo único que tener en cuenta Que ese DLC No está disponible en Playstation Solo está en PC Que es el En el que originalmente empezó Racing World Hace ya tiempo Vale Voy a frenar Demasiado pronto Voy a hacer un poco Tome de potencia Vale Cuidado aquí Porque si Nos vamos un poquito Más de frenada Vale Quizás me pasa un poco Si nos vamos un poquito Más de frenada Es posible que Cuidadito el El rebote Es posible que Intercedamos en esta vía Vale No hemos de interceder Que los trenes puedan pasar Y que nosotros estemos en medio Así que importante No te gusta Madre mía Se nos ha puesto Final y soy el jugo Me he quedado Cuatro yardas Y no le he gustado Ahora si Un poco justo Yo lo veo justo En esa vía Pero bueno Ellos sabrán Me han dicho que lo deje aquí Yo lo dejo ahí Vale Pues Bueno Espérate 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 Quedría apagar todo esto Que lo hemos dejado un poquito Vamos a quitar esto Apagamos luces Desconectado Las luces De los niveles La radio Vale Vamos a poner El freno este Este lo vamos a dejar apagado Vale Cerramos la ventana Vale El fusible de la radio Vale Esto Parada Corte de emergencia No No Esto no No Vale Creo que por aquí Ya estaría todo Lo único que quedaría Sería apagar el motor Vamos a hacer la prueba Chicos Vamos a hacer la prueba Creo que es ¿Dónde está el motor? Ah A ver si esta no se puede Se debería poder ¿No? Aquí está Vale Creo que haciendo esto Ah No se apaga Curioso Bueno Ya hemos acabado Vamos a dejarlo aquí Que si no me enrollo Igual se ha apagado por aquí Parada de emergencia Ahora si Ahora si que se ha apagado Las que suenan Son esas de ahí Vale Pues ya estaría Ya hemos acabado A ver que tal la nota Objetivo cumplido Aquí están los límites de velocidad Vale Hemos ido Al límite En este punto Hemos ido justo al límite Y La experiencia Vale Ok Y continuamos Perfecto Pues dejamos aquí el episodio Chicos Espero que os haya gustado Como siempre Dejar un fuertísimo like Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Y como digo siempre Ya sabéis Nos vemos En el próximo episodio Chao Un placer